Ella dice una cosa y sus actos hablan por lo contrario de lo que ella asegura o simplemente de lo que ella promete. Más que todo no concuerda su palabra con sus hechos. Lo cierto es que dijo algo que me dejó como que analizando, pensando y me puse en jaque mate, más que todo. Pues según ella, un cristiano o una cristiana pues no puede utilizar alhajas, que porque el cristianismo no lo permite, de que las iglesias no permiten de que por ejemplo la mujer llegue con un par de argollas, con una cadena, con una pulsera, con anillos. Que según ella, para el verdadero cristiano, la mujer tiene que ir, si es necesario, bien tapada del cuerpo y no mostrar carne, por decirlo así. Yo en lo personal yo me crecí en una familia cristiana, en donde mis principios fueron a base del cristianismo. Y tengo como conocimiento de lo que yo viví, lo que yo observé en las iglesias en donde mi familia se congregaba, era de que las mujeres podían ir con sus argollas, con una cadena, con una pulsera, con un reloj, con los anillos. Siempre y cuando no fuera extravagante. En la Biblia no prohíbe que el cristiano o la cristiana utilice alhajas. La Biblia lo único que pide es de que el verdadero cristiano llegue a la iglesia con el deseo de purificar su alma. Que llegue vestido decentemente. Decentemente no quiere decir de que vayan de una vez las mujeres tapadas hasta los pies que hasta las manos y si es necesario cubrirse hasta la cara. No señores, ir vestido elegantemente puede ser con una falda, en el caso de las mujeres, que les llegue debajo de las rodillas. Una blusita no escotada porque eso ya sería extravagancia, pero que por lo menos sea de manga corta, peinadita, ya que en la misma Biblia lo dice, de que la mujer, su pelo de ella es su cabello. Que llegue bien peinadita, que respete el crecimiento de su cabello. Y en el caso de los varones, vestidos formalmente, ya sería conforme se sienta cómodo. Pero tampoco irse así que con piercing en la nariz, de que con los mechones parados y de que vaya con camiseta, tampoco. Pero ir decentemente, ya sea con playeras polo o camisas con botones, tal vez de manga larga, manga corta, conforme la comodidad del cristiano. Dios no te califica por cómo estés vestido. Dios lo que observa es lo que traes dentro de tu corazón, en tus pensamientos. ¿De qué sirve que muchos lleguen a una iglesia? Decentemente, como lo califica Karina, que sin aretes, que sin alhajas, que sin nada y tapados hasta la nariz, si es posible. Pero si sus vidas, fuera de la iglesia, se dedica a criticar, a ofender, a juzgar, a arruinar hogares, a hacer cosas desagradables para Dios. ¿De qué nos sirve entonces? La iglesia está abierta no para el perfecto. La iglesia tiene sus puertas abiertas para aquel ser que tenga deseos de salvación. Aquel ser que ya se haya arrepentido de corazón de toda la maldad que ha hecho en el mundo. Para el que se quiere arreglocijar ante la palabra de Dios. No para aquel que tenga dos corazones, el de malicia y el de manipulación y que la misma manipulación la quiere ver o quiere hacer que el prójimo lo vea como el puro, el santo, el santificado. Porque no es así. En este mundo el único santo es el que vino por salvación de nuestras almas. Nosotros somos pecadores y por lo mismo tenemos el privilegio de arrepentirnos y retomar el camino del bien. Está en nuestras manos la decisión de seguir en el camino amplio, lleno de libertinaje o tomar el camino angosto, lleno de pruebas. Pero esas pruebas solo son un costo muy bajo a cambio de la felicidad eterna. Si Karina tiene el deseo de entregarse ante la palabra de Dios y cumplir con su mandamiento, está en todo su derecho. Pero que no se confunda con decir de que un cristiano es por como se viste, porque no es así. Un verdadero cristiano lo demuestra más con sus actos que con la ropa. La ropa no te califica como eres por dentro, como eres como persona. Podemos ver en todo el mundo a personas tatuadas, a personas que se visten extravagantemente, pero que si llegamos a tratarlas, pueden ser más bondadosos que alguien que pisa una iglesia. Porque en la iglesia muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque en una iglesia en muchas ocasiones llegan personas solo para limpiar su reputación, más no para limpiar su vida, más no para limpiar sus pecados. En muchas ocasiones en la iglesia solo se esconden aquellos seres que le provocan más daño a la sociedad. Así que no nos conjuntamos, porque la hipocresía misma hay veces reluce más en el que dice ser cristiano que en el que lleva su vida conforme el mandamiento divino. Porque en muchas ocasiones en las calles hay personas que cumplen más el mandamiento divino que los mismos que pisan una iglesia. Así que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.